Un saludo para el Cheik que se la come Toda wey El Cheik me la mama Un mensaje para Cheik Puñetas wey Mensaje para Cheik No mames Mensaje para Cheik Chupa Un mensaje para Cheik Chile wey Que te puedo decir yo Sabes que no males verga wey Pero aun asi sigo siendo tu amigo Mensaje para Cheik Sin comentarios Memon Mensaje para Cheik Mi culo esta mas blanco que ustedes dos Mensaje para Cheik Esa es la verga Mensaje para Cheik Nada tienes que decir algo No se Nada huevo algo Se la come Si La mama la verga O algo asi No se Bueno la verga no pero Lo veremos mamar El segundo sábado de septiembre Ok Gaby Mensaje para Cheik Que no se te empuños No se pique los ojos Mensaje para Cheik Se mete el dedo en la boca Cheik No te metes el dedo en los ojos Los pinzas De pinche Arnulfo De pinche Arnulfo Arnulfo Te amo Arnulfo Ale Mensaje para Cheik No se nos deja Arnulfo Te voy a poner mas gotas Te voy a poner mas gotas Para que le sigas hablando de puñoso Pero como quieras ¡Se vean! Eres mi Ellos Me Mini Mensaje para Cheik Puñetos Me vas con una pinza ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 Mensaje para Cheik ¡Brrrack!